Empezaremos nuestra Cátedra. Hoy tendremos dos Matrimonios, ¿no? ¿Es uno o dos? Dos Padres. Está bien, aquí tendremos dos Matrimonios Nostros. Daremos primero la Cámara, digo la Cátedra, la tercera Cámara, para preparar el ambiente y llevar la Enseñanza al Corazón de cada uno, y posteriormente, pues claro, haremos el Ritual para los dos Matrimonios. Vamos a hablar hoy un poco sobre el Sentimiento de Sí mismo. Vale la pena que reflexionemos sobre esta cuestión del Sentimiento de Sí mismo. Conviene que entendamos a fondo la cuestión del falso Sentimiento del Yo. Todos en el fondo aquí de nuestro Corazón, tenemos siempre el Sentimiento de Sí mismo. Nos conviene saber si este Sentimiento es correcto o equivocado. Es necesario, pues, entender lo que es este Sentimiento del Yo. Ante todo, urge entender que las gentes estarían dispuestas a abandonar el alcohol, el cine, las pachangas, etcétera, menos sus propios sufrimientos. La gente adora sus propios dolores, sus sufrimientos. Se despegarían más fácilmente de un rato de un rato de alegría que de sus propios sufrimientos. Sin embargo, parece paradójico que todos se pronuncian contra los mismísimos sufrimientos, que se quejan de sus dolores. Mas cuando en verdad hay que abandonarlos, en modo alguno están dispuestos a semejantes a semejantes renunciaciones. Ciertamente, tenemos una serie de fotografías vivientes de sí mismos. Fotografías de cuando teníamos 18 años, fotografías de cuando éramos muchachos, hombres de 21 años, fotografías de cuando teníamos 28 o 30, etcétera, etcétera, etcétera. A cada una de esas fotografías psicológicas le corresponde toda una serie de sufrimientos. Eso es ostensible, y gozamos examinando tales fotografías, y nos deleitamos en narrar a los demás los sufrimientos de cada edad, las dolorosas épocas por las que pasamos, etcétera. Hay un gusto bastante exótico, bohemio dijéramos, cuando narramos a otros nuestros dolores, cuando les decimos que somos gente de experiencia, cuando les contamos las aventuras de muchachos, la forma como tuvimos que trabajar para ganarnos el pan de cada día, la época más dolorosa de la existencia cuando andábamos por ahí buscando los centavos para subsistir. Cuántos dolores, qué tormentos. En todo eso gozamos. Cuando estamos haciendo ese tipo de narraciones, somos verdaderamente bohemios, entusiastas. Nosotros, en vez de deleitarnos, en este caso, con el alcohol, con el cigarro, nos deleitamos con la historieta, con la novela, con lo que nos pasó, con lo que dijimos, con lo que nos dijeron, con la forma en que vivimos, etcétera, etcétera. Es una especie de bohemia bastante exótica, bastante exótica, que nos gusta. En modo alguno parece que estamos dispuestos a abandonar nuestros propios sufrimientos. Ellos son, pues, el narcótico que a todos gusta, el deleite que a todos agrada. Y mientras más accidentada una vida parece que nos sentimos más exóticos, más bohemios con nuestros dolores. Cosa absurda, por cierto. Pero observen ustedes que a cada situación corresponde un sentimiento, un sentimiento del yo, del mí mismo. Sentimos que somos, sentimos que existimos. En este momento están ustedes reunidos aquí, escuchándoles. Yo estoy hablándoles. Ustedes sienten que sienten. Tienen aquí en el corazón con el sentimiento de sí mismos. ¿Y están seguros de que ese sentimiento es correcto? Posiblemente que sí están seguros de eso. ¿Acaso ese sentimiento que en este momento tienes, el sentimiento de existir, el sentimiento de ser y de vivir, será el verdadero o será un falso sentimiento? Conviene que seamos un poquito reflexivos en estas cuestiones. Cuando andábamos por ahí, tal vez en las cantinas, o cuando ambulábamos por los cabarets, tendríamos sentimiento, sí, es obvio que lo tendríamos. Y ese sería el correcto. A cada edad corresponde un sentimiento. Porque uno es el sentimiento de uno cuando tiene 18 años y otro el que tiene cuando tiene 25. Otro es el sentimiento de los 30 y otro el de los 35. Y un anciano de 80 años indudablemente tendrá su propio sentimiento. ¿Cuál de ellos será el verdadero? Y es algo muy tremenda esta cuestión del sentimiento de sí mismo. Porque uno siente que siente. Uno siente que existe. Uno siente que vive. Uno siente que es. Uno siente que siente. Tiene corazón y siente. Y dice yo, yo, yo. Pero son muchos los yoes. ¿Cuál de los sentimientos será, pues, el exacto? Reflexionen ustedes un poco en esta cuestión. Piensen. Vale la pena tratar de comprender esta cuestión. Si uno desintegra un yo cualquiera, tengamos el del resentimiento con alguien, está contento de haberlo desintegrado. Pero si el mismísimo sentimiento continúa, hay algo que está fallando en el trabajo, sencillamente esto nos indica que el tal yo que creímos haber desintegrado, no sea desintegrado, puesto que el sentimiento del mismo continúa. Si perdonamos a alguien, y más aún si calificamos, digo, y más aún si cancelamos, dispense, el dolor que si alguien nos ha producido, pero continuamos allá con un sentimiento igual. Pues esto nos está indicando que no hemos cancelado, pues, ese agravio o ese mal recuerdo o esa mala acción que alguien nos produjo. El yo del resentimiento continúa vivo. Estamos tocando un punto muy delicado, puesto que todos estamos en el trabajo de sí mismos y sobre sí mismos. ¿Cuántas veces hemos creído, por ejemplo, que hemos desintegrado un yo de venganza, suponiendo? Pero el sentimiento aquel que teníamos continúa. Esto indica que no logramos entonces desintegrar un tal yo. No. Eso es obvio. De manera que entonces en nosotros existen tantos sentimientos, cuantos agregados psíquicos o yoes tenemos en nuestro interior. Si tenemos diez mil agregados psíquicos, indubitablemente tendremos diez mil sentimientos de sí mismos. Diez mil, diez mil, cada yo tiene su propio sentimiento. Así pues, una pauta a seguir en nuestro trabajo sobre sí mismos es esta cuestión del sentimiento. Intelectualmente podremos haber aniquilado el yo del egoísmo. Pero continuará acaso existiendo en nosotros el sentimiento del egoísmo, ese sentimiento de primero yo, segundo yo, y segundo yo, y tercero yo, seamos sinceros consigo mismos. Y si continúa existiendo, tal sentimiento es porque el yo del egoísmo aún existe. Así pues, hoy los he invitado a ustedes a comprender esta cuestión del sentimiento. Cuesta mucho trabajo que las gentes, pues, se resuelvan a entender la necesidad de desintegrar el ego, pero más trabajo cuesta que entiendan lo que es el sentimiento. suele ser tan fino, se escapa, es tan sutil. En todo caso, en este trabajo sobre sí mismos, mis queridos hermanos, hay tres líneas que nosotros debemos entender. Primero, el trabajo sobre sí mismos. Propósito desintegrar los agregados psíquicos que en nuestro interior tenemos. Viva personificación de nuestros errores. Segundo, el trabajo con los demás. Necesitamos aprender a relacionarnos con los demás. Y tercero, el amor al trabajo. El trabajo por el trabajo mismo. Son las tres líneas a seguir. Si una persona, por ejemplo, dice que está trabajando y cree que está trabajando sobre sí misma, pero no se presenta ningún cambio en esa persona, si el sentimiento equivocado del yo continúa, si su relación con sus semejantes es igual, entonces está demostrando que esa persona no ha cambiado. Y si no ha cambiado, pues entonces no está trabajando sobre sí misma correctamente. Eso es obvio. Necesitamos cambiar. Pero después, después de un cierto tiempo de trabajo, el sentimiento del yo continúa igual. Si el proceder con las gentes es el mismo, ¿podría acaso afirmarse que hemos cambiado? En verdad que no. No. Y el propósito de estos estudios consiste en cambiar. El cambio debe ser radical, porque hasta la propia identidad que poseemos debe llegar a perderse para sí mismos. Un día, por ejemplo, Arce buscará Arce, ya Arce no existe, se le ha perdido a sí mismo. Eso es claro. Un día, Óscar Tegui dirá, ¿qué se hizo Óscar Tegui? Ya no existe. Ha desaparecido para Óscar Tegui. Así que en realidad es verdad. Hasta la mismísima identidad tiene que perderse para sí mismos. Tenemos que volvernos absolutamente diferentes. Yo conozco aquí mismo, entre los hermanos, sé de algunos, cuyo nombre no menciono, que hace años y años y años están estudiando aquí conmigo. Yo los veo lo mismo. No han cambiado. Tienen su misma conducta, cometen sus mismos errores. Como los cometieron hace veinte años, los cometen hoy. No indican, no indican, ningún cambio. No hay nada nuevo en ellos. ¿Cómo son? Como eran hace veinte años. O hace diez, o hace cincuenta. No hay nada. ¿Cambio? Ninguno. Entonces, ¿qué están haciendo esas gentes? ¿Qué hacen aquí? Pues están perdiendo el tiempo miserablemente, ¿verdad? Porque el objeto de nuestros estudios. Porque el objeto de nuestros estudios es cambiar, psicológicamente. Convertidos en seres diferentes. Pero si continuamos siendo lo mismo, si XX fulano es el mismo que era hace diez años, pues entonces no ha cambiado ni está haciendo nada. Está perdiendo su tiempo. Entonces, eso es obvio. Pues invítate a todos ustedes a esta reflexión. ¿Quieren cambiar o no quieren cambiar? Si van haciendo siempre los mismos, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Con qué objeto están aquí reunidos en la tercera cámara? ¿Para qué? Hay que ser más reflexión. Una guía a seguir es esta cuestión del sentimiento, del yo. El sentimiento del yo es siempre equivocado, nunca es correcto. Debemos distinguir entre el sentimiento del yo. Debemos distinguir entre el sentimiento del yo y el sentimiento del ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El sentimiento del ser es siempre correcto. Pero el sentimiento del yo, pues es un sentimiento equivocado, un sentimiento falso. ¿Por qué gozarán los hermanos con sus fotografías? Con las fotografías psicológicas, de hace veinte, de hace treinta, de hace cincuenta años, ¿qué les pasa? Cada fotografía es psicológica, esa es la acompañada de un sentimiento diferente. Sí, el sentimiento del jovencito de dieciocho años que se emborracha. El sentimiento del muchachito de veinte que anda con la noviecita o por los caminos de la perversidad, etc. ¿Cuál de esos será el correcto? ¿El que teníamos cuando éramos muchachos de dieciocho años o el que tenemos hoy en día a la edad de cincuenta o de sesenta años? ¿Cuál será el verdadero? Pues ninguno de esos sentimientos es verdadero. Ninguno de esos es correcto. Todos esos son falsos. Falso es cuando se siente uno un hombre de dieciocho que tiene el mundo por delante y que las noviecitas le sonríen. Falso es el muchachito aquel de los veinte que cree que por su cara bonita va a dominar al mundo. Falso es el del jovenzuelo aquel de los veinticinco que anda de ventana en ventana. Todo eso es falso. ¿Cuál de esos sentimientos sería el real? Solo la conciencia nos puede dar un sentimiento real. No olviden ustedes que entre la conciencia y el ser no hay mucho distanciamiento que se diga. Son tres los aspectos de la vida. El ser, el sat, en sánscrito. La conciencia, la conciencia, chit, y la felicidad, ananda. Pero la conciencia real del ser, que no está muy distante del ser en sí mismo, se encuentra enfrascada entre toda esa multiplicidad y agregados psíquicos que personifican a nuestros errores y que en nuestro interior cargamos. Solo ya puede darnos un sentimiento correcto. Pero ese sentimiento sería cruel para los demás. Porque los demás están enfrascados en falsos sentimentalismos que nada tienen que ver con el verdadero sentimiento del ser. El sentimiento de la conciencia objetiva real es lo que cuenta, es lo importante. Pero para poder tener nosotros ese sentimiento verdadero de la conciencia real y objetiva, necesitamos antes que todo desintegrar los agregados psíquicos. A medida que vayamos desintegrando los diversos agregados, viva personificación de nuestros defectos, la voz de la conciencia se irá haciendo cada vez más fuerte. El sentimiento del ser, es decir, de la conciencia, irá sintiéndose cada vez más y más en forma intensiva. Y a medida que vayamos sintiendo con la conciencia, nos daremos cuenta de que el falso sentimiento del yo nos conduce al error. Además, esto es sumamente fino, sumamente delicado. Porque en la vida todos nosotros hemos sufrido demasiado. Eso es obvio. También hemos marchado por el camino del error. Eso es patético. Y en todos los aspectos de nuestra vida, en cada proceso, en cada instante, hemos sentido aquí en el corazón algo, algo, algo. Algo que se llama sentimiento. Ese algo lo hemos siempre considerado como la voz de nuestra conciencia. Lo hemos considerado como el sentimiento de sí. Como el sentimiento real al cual hemos obedecido. Como el único que puede conducirnos por el camino recto. Etcétera. Más desgraciadamente hemos estado equivocados, mis queridos hermanos. Como prueba de nuestra equivocación, es que más tarde hemos tenido otro sentimiento completamente diferente. Totalmente distinto. Y mucho más tarde, otro sentimiento más distinto. Entonces, ¿cuál de los tres era el verdadero? Entonces hemos sido víctimas, todos, de un autoengaño. Siempre nos ha guiado a nosotros, o siempre hemos confundido al sentimiento del yo con el sentimiento del ser. Y aquí no puedo hacer excepciones. Hasta yo mismo marché por el camino del error cuando creí que el sentimiento del yo era el sentimiento del ser. No hay excepciones. Todos hemos sido víctimas del autoengaño. Llegar a sentir de verdad, llegar a tener el sentimiento preciso, es algo tremendo. Ese sentimiento preciso es el de la conciencia superlativa del ser. En todo caso, nosotros debemos marchar por el camino de la aristocracia, de la inteligencia y de la nobleza del espíritu. A medida que avancemos con esa senda tan difícil del autoconocimiento y de la auto-observación de sí mismos, de momento en momento, iremos también aprendiendo a sentir correctamente. iremos aprendiendo a conocer el sentimiento auténtico de la conciencia superlativa del ser. El ser para nosotros es lo que cuenta. Es lo importante. Y el sentimiento juega gran papel en esta cuestión del ser. Pero muy hondo papel. ¿Cuántas veces creímos que andábamos bien por el camino de la vida, guiados por el sentimiento vivo de una auténtica realidad? Sucedió que entonces andábamos peor que antes. El que nos guiaba un falso sentimiento, el del yo. Hay personas que no son capaces de despegarse del falso sentimiento del yo. Jamás. Tienen una serie de fotografías sobre sí mismas que no abandonarían por nada de la vida, ni por todos los tesoros del mundo. Gozan con sus dolores. Y renunciar a ellos sería peor que la muerte en ellos. Las gentes viven quejándose y gozan en las quejas. Y nunca abandonarían sus dolores. Es terrible esto que les estoy diciendo. No, 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 pero es la verdad. Por un falso sentimiento del yo podemos perder toda la existencia íntegra. Porque si pasan los 20 años y los 30 y los 40 y los 50 y los 60 y llegamos a los 80 si acaso llegamos porque muchos mueren antes de los 80 por ese mismo falso concepto o falso sentimiento del yo para ser más claro. Y ese falso sentimiento que tenemos del yo nos embotella completamente en el ego. Y al fin morimos sin haber dado ni un paso adelante. Por lo común las gentes al enfrentarse a la vida no reciben las experiencias directas en la conciencia. No. Tienen una serie de preconceptos, prejuicios en la mente, terribles. Cualquier reto pues es de inmediato dijéramos escudado por algún prejuicio o preconcepto. Todo lo que sucede en la vida llega no directamente a la conciencia sino a toda esa multiplicidad de prejuicios que tenemos dentro a toda esa diversidad de sentimientos equivocados y contradictorios pero nunca a la conciencia y en consecuencia pues permanecemos dormidos toda la vida. Miremos un viejo neurastélico por ejemplo de 80 años ránseo torpe en el pensar botellado en algún dogma tiene un sentimiento de sí mismo totalmente equivocado. Cuando algo le llega no toca su conciencia todo lo que le llega llega a su mente. Y esta como está llena de tantos prejuicios, costumbres, hábitos mecánicos, etc. pues reacciona de acuerdo con su propio condicionamiento reacciona violentamente, cobardemente, etc. 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 Saben ustedes algún anciano de 80 años reaccionando ya lo conoce uno siempre da las mismas reacciones ¿por qué? Porque todo lo que llega a su mente pues no toca nunca a su conciencia. Llega a su mente y luego de allí pues la mente lo interpreta a su modo. La mente juzga todo como le parece como está acostumbrada a juzgar como cree que es verdadero y el falso sentimiento pues el yo respalda la forma equivocada del pensar. total que quien tiene un falso sentimiento del yo pierde su existencia miserable, ¿verdad? Que hay que llegar al correcto sentimiento pero este es el de la conciencia. Nadie podría ligar a tener ese correcto sentimiento si antes no desintegrara los agregados psíquicos. A medida que uno va desintegrando los agregados psíquicos el correcto sentimiento se va a manifestar. Cuando la desintegración es total también el sentimiento correcto es total. Pero por lo común el sentimiento correcto de sí mismo está impugna con el sentimiento falso del yo. Es que el sentimiento correcto de la conciencia está más allá de cualquier código de ética más allá de cualquier código moral establecido por alguna religión etc. etc. Pero lo común los conceptos morales establecidos por las distintas religiones pues en el fondo resultan falsos. Como la conciencia humana hoy en día está tan dormida sucede pues que se han inventado distintos sistemas pedagógicos sociales éticos educativos y morales para que nosotros marchemos por el camino recto pero nada de eso sirve para nada. Hay una ética propia de la conciencia pero esta resultaría inmoral para los santurrones de las diversas denominaciones religiosas. Existe un libro que es el de los paramitas tibido oriental con una ética que no encajaría jamás dentro de ningún culto porque es de la conciencia y no me estoy pronunciando contra ninguna forma religiosa únicamente contra ciertas formas o contra ciertos digamos armazones oxidados dentro de los cuales está embotellada hoy en día la mente y el corazón ciertas estructuras caducas y degeneradas y degeneradas de falsa moral convencional contra eso es que me estoy pronunciando en estos estudios no se trata de seguir o de vivir o de vivir de acuerdo con ciertas formas petrificadas de moral aquí lo que se debe desarrollar es la capacidad de la comprensión nosotros necesitamos constantemente enjuiciarnos a sí mismos con el propósito de saber qué tenemos y qué nos falta hay mucho que debemos eliminar y mucho que debemos adquirir si es que queremos marchar por el camino correcto más el sentimiento equivocado del yo no permite a muchos avanzar por la difícil senda de la liberación siempre se confunde a ese sentimiento equivocado del yo con el sentimiento del ser si no abrimos bien los ojos como se dice el sentimiento equivocado del yo puede hacernos fracasar a todos en la presente existencia el ser es lo que cuenta pero está muy hondo muy profundo realmente el ser en sí mismo es la monada interior recordemos a Lemnix y sus famosas monadas la monada en sí misma es lo que podríamos denominar en hebreo Nashemah es decir Atman Pudi Atman ¿quién es Atman? es el íntimo el ser sobre eso nos dice algo precisamente dioses atómicos antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora Nashemah es decir Atman Pudi es la monada citada citada por un Lemnix y su filosofía monádica Atman es el íntimo Budi es el alma espiritual la conciencia superlativa del ser los dos integrados constituyen la monada eso es obvio la monada a su vez se ha desdoblado en el alma humana que es el mana superior de los orientalistas esa alma humana en principio es germinal completamente pero de ella por desdoblamiento ha resultado la esencia que es lo único que los animales intelectuales tienen dentro encarnada esa esencia está enfrascada entre los diversos agregados psíquicos que en nuestro interior llevamos en hebreo Nechabah es precisamente Atman Atman en su parte inefable Budi es Ruach y Atman Budi se dice Ruach en general Nefeshi es el alma humana o alma causal de donde deriva precisamente la esencia que cada cual tiene en su interior esa esencia hay que despertarla es la parte de conciencia que tenemos dentro esa esencia hay que ponerla en actividad desgraciadamente está dormida está metida entre los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos por desgracia es necesario entender cuando uno trabaja sobre sí mismo entra por el camino de la revolución de la conciencia aspira algún día a recibir principios anímicos y espirituales es decir a convertirse en templo de la monada interior porque es obvio que una esencia desarrollada desenvuelta despierta se integra se fusiona completamente con el alma humana en el mundo causal mucho más tarde viene lo mejor el desposorio la integración de esa alma humana con la monada cuando eso sucede el maestro se ha autorealizado totalmente así que lo que tenemos que es la esencia debe ser trabajada debemos empezar por desembotellarla por desenfrascarla es una fracción del alma humana en toda criatura y hay que despertarla porque está dormida entre cada uno de los agregados psíquicos que nuestro interior lleva esa esencia tiene su propio sentimiento correcto que es diferente completamente diferente del falso sentimiento del yo esa esencia realmente con su sentimiento emana de la verdadera alma causal o alma cósmica así el sentimiento que la esencia tiene es el mismo que tiene el alma cósmica el mismo que existe en el alma espíritu el mismo que existe en el íntimo o atman cuando uno entra por este camino descubre que se ha metido por la senda de la revolución de la conciencia y la revolución de la conciencia es tremenda porque trae de hecho aparejada la revolución intelectual y la revolución física la revolución de la de la conciencia provoca una serie de revoluciones intelectuales extraordinarias y a su vez como resultado aparece la revolución física en alquimia por ejemplo se habla de la reincrudación del cuerpo físico de la invulnerabilidad y de la mutación es obvio que aquel que ha conseguido el despertar total aquel que ha logrado la iluminación puede alimentarse con el árbol de la vida y de hecho su cuerpo físico si así lo quiere puede volverse invulnerable mutante y eso lo consigue mediante la reincrudación alquimista un iluminado sabe muy bien cómo se logra la reincrudación así son tres revoluciones en una la de la conciencia que trae aparejada la revolución intelectual y la otra la revolución física los grandes adeptos de la conciencia esos que lograron verdaderamente el despertar son iluminados muchos de ellos son inmortales recordemos nosotros a nada menos que Sanat Kumara el anciano de los días el fundador del colegio de iniciados de la Blanca Hermandla trajo su cuerpo físico a la tierra vino desde Venus ese gran maestro habiendo ya pasado más allá de toda necesidad de vivir en este mundo se ha quedado en este mundo para ayudar a los que marchan por la rocayosa senda que conduce a la liberación sin nada Sanat Kumara es alguien que puede sumergirse totalmente entre el océano de la gran luz pero ha renunciado a toda dicha para quedarse aquí con nosotros y está con nosotros por amor a nosotros en el camino este que estamos recorriendo urge con entender la forma de relacionarnos correctamente con nuestros semejantes si trabajamos sobre sí mismos debemos también levantar la antorcha para iluminar el camino de otros para mostrar a otros el sendero que eso es lo que hacen precisamente los misioneros gnósticos mostrar a otros la senda de la liberación en el oriente se habla claramente de dos clases de seres que marchan por este camino los primeros los podemos denominar los Sravakas y los Budas Praitecas obviamente ellos son acetas saben que el falso sentimiento del yo lo conduce a uno al fracaso ¿me entienden? se han preocupado por trabajar intensivamente sobre sí mismos han hecho sus votos algunos de ellos hasta han diluido el ego pero no trabajan por los demás no hacen nada por el prójimo estos Budas Praitecas y Sravakas obviamente gozan de cierta iluminación y de cierta felicidad nunca han llegado en realidad de verdad a ser verdaderos Bodhisattvas en el sentido más estricto de la palabra hay dos clases de Bodhisattvas los que tienen al Bodhisatta en su interior y los que no lo tienen ¿qué se entiende por el Bodhisatta? o Bodhisitto sencillamente el que a base de distintas renunciaciones y de calpas enteros manifestándose en los mundos y renunciando a cualquier grado de felicidad trabajan por la humanidad estos tienen los cuerpos existenciales en oro puro porque eso es el Bodhisatta los cuerpos existenciales superiores del ser y la sabiduría y la experiencia adquirida a través de sucesivas eternidades el Bodhisatta de un Buda es propiamente un Bodhisattva debidamente preparado que puede perfectamente realizar con eficiencia todos los trabajos que el Buda interior le ha confiado ¿creen ustedes acaso que el Bodhisattva que en realidad de verdad se ha desarrollado dijéramos de acuerdo con las en el terreno dijéramos vivo del Bodhisatta podría acaso llegar a ser dijéramos a fracasar en los trabajos que tiene que realizar obviamente que no porque está debidamente preparado se entiende por Bodhisatta precisamente todas esas experiencias todos esos conocimientos adquiridos a través de las edades los vehículos en oro puro la sabiduría patente del universo obviamente el Bodhisattva provisto de tal Bodhisitto se manifiesta a través de distintos Mahambantara y a la larga viene a convertirse verdaderamente en un ser omnisciente la omnisciencia es algo que hay que conseguir que hay que lograr que no se en modo alguno nos viene de regalo es el producto de distintas manifestaciones cósmicas y de incesantes renunciaciones el Bodhisattva que posee pues dentro de sí mismo al Bodhisitto es decir a todas esas sumas de conocimientos experiencia y vehículos de oro etcétera jamás se dejaría guiar por un falso sentimiento del yo pero este falso sentimiento del yo suele refinarse espantosamente hay individuos que han logrado muchos refinamientos espirituales y sin embargo aún son víctimas del falso sentimiento del yo entender esto es básico en la gran obra es fundamental todos tenemos derecho a aspirar a la iluminación pero tampoco debemos codiciar la iluminación antes que codiciarla debemos nosotros preocuparnos por la desintegración de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos vigilar en forma intensiva ese falso sentimiento del yo aniquilarlo porque puede estancarnos puede llevarnos al autoengaño puede hacernos pensar que vamos muy bien puede hacernos creer que es la voz de la conciencia cuando en realidad de verdad es la voz del ego quiero que entiendan ustedes claramente que un día ustedes tienen que ir fabricando dentro de sí mismos al bodicito es decir elaborando esa experiencia elaborando ese conocimiento que les va dando el trabajo sobre sí mismos con tal conocimiento con tal experiencia ustedes no fallarán a medida que ustedes vayan desintegrando los agregados psíquicos que le dan a ustedes el falso sentimiento del yo irán alimentándose con el pan de la sabiduría con el pan transubstancial venido de lo alto porque cada vez que uno desintegra un agregado psíquico libera un porcentaje de conciencia y adquiere de hecho una virtud un conocimiento nuevo algo extraordinario es que a propósito de virtudes he de decirles que el que no es capaz por ejemplo de apreciar las gemas preciosas tampoco podría saber cuál es el valor de las virtudes estas en sí mismo el valor de estas en sí mismo es precioso pero no es posible adquirir virtud alguna si antes no desintegramos el defecto antitético por ejemplo no podríamos adquirir la virtud de la castidad si no desintegramos el defecto de la lujuria no podríamos adquirir la virtud de la mansedumbre si no eliminamos de sí mismos el defecto del resentimiento no podríamos adquirir la virtud del altruismo si no eliminamos el defecto del egoísmo lo que importa pues es que nosotros vayamos comprendiendo la necesidad de eliminar los defectos sólo así irán naciendo en nosotros las gemas preciosas de las virtudes en todo caso el objetivo de esta plática hoy ha sido llamarle la atención sobre el falso sentimiento del yo tendrán que ustedes aprender a sentir la conciencia a tener un correcto sentimiento de la conciencia superlativa del ser esa conciencia superlativa emana o deviene originalmente de Atman el Inefable es decir del íntimo del ser si mis queridos hermanos hasta aquí vamos dejando esta plática si alguno de ustedes quiere preguntar algo en relación con el tema bien puede hacerlo con la más entera libertad ¿qué relación existe entre las sensaciones y el sentimiento? las sensaciones son las hay positivas y negativas toda sensación por ejemplo es el resultado de alguna radiación o impresión externa por ejemplo viene a nosotros una sensación de dolor debido a que alguien nos lo produjo ya sea con la palabra o sencillamente nos dio un trancazo entonces tenemos una sensación de dolor una sensación de alegría cuando alguien nos trata bien o cuando olemos un perfume delicioso en todo caso las sensaciones son sensaciones pero el sentimiento se lleva en el corazón es diferente va en el centro emocional y nunca se debe confundir al sentimiento auténtico del ser del alma de la mona de la esencia etcétera del ser en general si con el sentimiento del yo cada yo tiene su forma de sentimiento y por lo común esos sentimientos del yo nos llevan al fracaso ¿alguna otra pregunta? todos pueden preguntar que ninguno quede con dudas tiene la palabra en cada edad o etapa del individuo se manifiestan determinados yo es característico ciertamente que sí de acuerdo con la ley de recurrencia porque si en la pasada existencia a los 30 años tuvimos una bronca en la cantina el yo de aquella riña permanece en el fondo de nosotros mismos aguardando el instante de los 30 años para volver a salir otra vez cuando llegue esa edad saldrá entonces irá a buscar una cantina con el propósito de encontrarse con el sujeto aquel con quien riñó lo mismo hará aquel y al fin se encontrarán ambos en la cantina y volverán a reñir esa es la ley de recurrencia y si a la edad de 25 años tuvimos una aventura amorosa pues también a esa misma edad el yo que estaba allí aguardando en el fondo saldrá a la superficie controlará el intelecto controlará el corazón y irá a buscar a la amada de sus ensueños ella hará lo mismo y ambos se reencontrarán para repetir la aventura así que el robot humano está programado por la ley de recurrencia alguna otra pregunta en todo caso el ser el verdadero ser no se expresa en el animal intelectual vive normalmente en la vía láctea se mueve en la vía láctea lo que actúa en este mundo es el robot programado por la ley de recurrencia hay necesidad de desintegrar el ego y despertar la conciencia para que la monada adma buda el ruach el oín que según moisés labraba las aguas en el principio del mundo el rey sol vuelva naturalmente a expresarse dentro de nosotros venga a la manifestación ingrese en nuestra humana persona sólo sólo él puede hacer las gentes creen que hacen y no hacen nada actúan de acuerdo con la ley de recurrencia son máquinas programadas y eso es todo a propósito de lo que dice una vez leí de recurrencia es que hay un periódico en editorial que hace en 1385 se subió la batalla en Tateuoco el señor de Tateuoco con el señor de la misma batalla que se subió en 1868 fue la que se subió en ese lado pues claro así es y siempre se repite todo de acuerdo con la ley de recurrencia eso es verdad la segunda guerra mundial no fue sino la repetición de la primera y la tercera no será sino la repetición de la segunda ¿alguna otra pregunta? ¿se debe recuérdate digamos el sentimiento de creer que uno ha eliminado un defecto el individuo ha eliminado un defecto no siendo que eso se encuentre en un receso por la edad o etapa que es viviendo en ti? Sí puede creerse que se ha eliminado tal o cual defecto psicológico pero si el sentimiento de ese yo continúa en nosotros significa que no ha sido eliminado de manera que esa es una forma que nos permite esta cuestión o este conocimiento nos permite a nosotros saber si hemos eliminado tal o cual yo es un patrón de medida que nos permite descubrir si hemos o no hemos eliminado tal o cual agregado psíquico maestro ¿cómo podemos explicarnos el caso de que Adonai tenga karma en ese caso como si lo hubiera considerado un caso como un adonai adonai el hijo de la luz y de la alegría no tiene que yo sepa no tiene karma si demoró en haber eliminado algún elemento indeseable pues eso ya pasó que su karma era bueno pero esa es una conjetura tenemos que marchar sobre los hechos yo no sé que Adonai tenga karma por lo menos no he sido informado sobre eso esa es la cruda realidad tengo entendido que no tiene karma ahora tiene cuerpo físico vive en Europa es un adepto maravilloso pertenece al círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser vive y pasa como un desconocido en Europa en Francia ¿hay alguna otra pregunta? a ver Maradina en esta pregunta hay varias interrogaciones la parte de Salah Cumara hay otros de Cumara pero también quiero comprender si cuando ni todo maestro que tenga a 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 Pues Cumara se entiende todo individuo resurrando cualquier X X fulano con tal de que resucites un Cumara obviamente los Cumaras pues lo mismo que los pitris son los que ayudaron pues a crear digamos a dar vida pues a la forma física humana que tenemos me parecen más interesantes todavía que los Cumaras los agnismatas son dioses solares son bastante interesantes por cierto que los dioses solares que gobernaron por ejemplo a la tierra a la humanidad de la primera raza volvieron al sol habían venido del sol y regresaron al sol y en la futura sexta gran raza raíz volveremos a tener la visita de los dioses solares vendrán del sol y vivirán entre la humanidad y establecerán las sextas razas raíces sobre la faz de la tierra gobernarán a los pueblos naciones y lenguas son gobernantes entre las doce constelaciones del zodíaco obviamente la más importante la del leo el sol tiene leo su trono los dioses solares vienen periódicamente a la tierra cada vez que se inicia una nueva raza pero bueno no nos apartemos tanto de la cuestión del que hemos planteado tenemos llevar en mente la necesidad de estudiarnos un poco más a sí mismos y de poner atención en esta cuestión del sentimiento del y hasta aquí mis palabras vamos ahora a celebrar el matrimonio gnóstico con su liturgia